Por rumero, porque estamos en diciembre. Exactamente, miren, es una semana para poder planificar temas financieros y cuadrar de cuentas para poder sanar deudas. Miren, piensen si es bueno cambiar de carro, moto, casa o de lugares donde ustedes están. Un novio. Hoy voy a dar el color de la semana, no el número, pero sí el color. El cuco. Porque el infortunio está encima de nosotros, por eso es el infortunio, es un foco de energía. ¿Infortunio? Sí, no es bueno hacer temas de finanzas o loterías, estas vainas, por lo menos tan seguido. Por eso esta semana es el color de la suerte, y el color de la suerte para los carneritos es el color rojo. Lo pueden usar en accesorios, ropa, en donde ustedes quieran. Oigan, vamos a ir con los turitos del Zodíaco, Toros. Los Toros son Tauro. Tauro, exactamente. Semana donde van a tener recompensas por el buen trabajo que han venido haciendo. Mañana. ¡Ay, témelo mío! ¿En serio? Mañana la fiesta de fin de año le van a recompensar. Mañana se gana un almuercito. Ah, bueno, oigan. Gracias, bebecito. Otro, me acabo de enterar que van a tener financiera de fin de año. Yo también, hola, me acabo de enterar. No, mañana es el almuerzo de fin de año de Caracol Televisión. Ah, ok. Porque el de Callejeando lo embolataron. Bueno, miren, te opinan qué triste. Mañana puede decir. El otro año, Daniel, el otro año. Habíamos quedado de no decir nada porque... Pero el otro año. Esto no te salió la carta. No, pero echémosle más agüita a la sopa, invitemos a Daniel. ¡Miren! ¡Toritos! Otro año, piratito. Toritos, toritos. Te opinan con qué se pueden comprometer y cuáles cosas mejor dejar a un lado para no poder quedar mal. El color de ustedes es el color verde porque vamos a trabajar con los temas económicos. ¡Toritos! ¡Toritos, mami! ¡Toritos! Los toritos del Zodíaco. Ahora sí nos vamos a ir con Géminis. Oigan, Géminis, semana reveladora para poder aclarar asuntos emocionales, ya que de hecho esta luna llena de la semana pasada los dejó con unos altibajos en temas de relaciones y como que no se hallan. Hay muchas cosas que sucedieron alrededor y eso los abrumó. No, pero se fue a todos, ¿no? Exactamente. Sí, en general todos los signos porque hubo luna llena, pero los Géminis mucho más porque... Salieron los lobos. Porque por lo general la luna afecta mucho más a Géminis y más cuando está llena. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque como fue la luna llena en Géminis, en el signo de Géminis. Entonces por eso es que los Géminis estuvieron más lunáticos, no solamente la semana anterior, sino también esa semana. Oigan, el color de ustedes es el color amarillo, el color amarillo para conectar con esa sabiduría interna y vamos a ir con los cangrejitos del Zodíaco. Cangrejitos, miren, cáncer. Esta semana es buena para poder ir donde su guía espiritual y tener revelaciones del universo y poder tener esas conversaciones profundas que necesitan que se hagan cuestionar si donde ustedes están, el lugar en donde se encuentran, o las personas que tienen alrededor, en realidad, le suman o le restan. Por eso es una semana decisiva para poder entender si suman o restan esas personas. Ponga cuidado, Maxuelo, en la pantera. Cáncer. Cáncer. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ah, no, yo tuve! El color blanco para trabajar la armonía y el equilibrio y ya nos vamos con los siguientes signos del Zodíaco más adelante. Muy bien, señor. ¡Ay, pero aquí hoy!